Ya, un besito a más fulera, donde tú quieras, en vez de decir estupideces, puta, diga fulera mejor. Oye, cocaíname de mierda. No, o sea, está bien tu pregunta, taque la mano. O sea, si van a jugar, jueguen algo serio, pez. No digas fulera que otra cosa, pez. Oye, ese coquero, calma, ese coquero. Ya me estás llegando al pincho, Beba, ya. Rosani, yo sé. De verdad, yo te aprecio mucho, pero es que cada vez la cagas más. Rosani, yo también te aprecio. Rosani, yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres. Yo quiero un besito. Pero, taquelada un besito en la mano. Entonces, man, ya, o sea, no se da el show. Entonces, di otra cosa. Mejor di fulera, no sé lo que sea. Yo no tengo fulera de nadie. No, o sea, yo entiendo lo que dice el sincódigos malamigo de Sideral, ¿no? ¡Calla! Oye, ¿por qué Chuche me quiere ver en contra de Rosani, bro? ¿En qué estás, weón? Rosani me cae bien, weón. O sea, ese día cerré mi cuarto porque la estuve aconsejando de ella. Y la verdad, le dije muchas cosas. No, nada. Deja de la estupidez, hermano. Yo solo entendí una cosa. Eres un imbécil. ¿Puedo decir lo que entendí? Sí. Que Siderala desea. ¿Sí? Ay, Dios, qué imbécil. Es lo único que entendí, papi. Dios, qué imbécil. ¿Te consideras villano de la novela? No, nada que ver. ¿No? No. ¿Nada que ver? ¿Por qué villano? No, pregúntale, pregúntale. Pregúntale. ¿En ningún momento soy villano? Oh, Rosani, escúchame. Hola, ¿cómo estás? No, no, diezimo. No quiero decir nada, de verdad. Opone y no quiere dar fulera. No entiendo. Lo que pasa es que no sé, no sé en qué está, o sea, qué quieren hacer, la verdad no sé. Ah, no sabes, no sabes, o sea, no sé en qué está, no sé en qué está. Código lagarto, ahora sí sabes. Lo que pasa nada es que la bebé está acostumbrada a ver el chupestre y chupestre y chupestre. Yo nunca he hecho chupestre. Yo nunca he hecho chupestre, pregunta Rosani, nunca he hecho chupestre, nunca he hecho chupestre, nunca. Cuando la chupestre se rompió la cara, vos... Ah, esa cosa es morbosa, morbosa, ¿se cayó la cara, pi? ¿Qué chucha? ¿Quiso te rapearon con la cara? ¿Qué frío? ¿Más frío mi dedo? Él también, es imbécil también. La chupestre se quedó en ñata, güey. Por eso, ¿qué tengo que ver yo? Se ha querido trapear más o menos con la cara, igual que un pico. ¿Qué es lo que pasa, Rosani? No es verdad. Yo le he dicho un beso, un beso. Ya, no jodas, per, ya. Pero no ha dicho un pico, ha dicho un beso. Pero no estamos chivos los, no estamos chivos, no estamos chivos. Ya, tenemos 11 años, por favor. Ah, no, perdón, perdón. Ya, ustedes son pico primero y luego nosotros. No, no es mi reto. O sea, ojo, es tu string, güey, Ana. Oye, me saco una p***, güey, Ana. ¿Qué? Es por mi string. Me he besado una p*** por mi string nada más porque si no es mujer no es eso. Te va a escuchar y se va a molestar porque no eres una actriz p***, imbécil. No es lo mismo. Ah, ya, perdón. Entonces, p***, ya, pues. Te retamos en conjunto. ¿En conjunto? A darte una vuelta a la manzana. A que el helado se escuerre. ¡Ah, mierda! Dame el cuero. Un helito a la carita. Un helito se escuerre. ¡Ah, mierda! La primera vez damos un beso tú, pues. No, la lamos y que se escutara. Ya, ya, ya. La lamos primero. Ya, tú le grames y yo le doy un beso. Ya, primero va a hacer beso. Dame el cuero. No, no, no. Tú primero lámele y yo le doy. Dame el cuero, sí. Es tu recto, p***, tóca. Te juro que le doy, pero lámale el cuero. Mierda, culo. Él te... Mira, de verdad. Mira, me parece malazo lo que tú dices, mano. ¿Sabes por qué? Porque ella no cumple la expectativa de ella. Hermano. Él no me ha pedido que le guste. O sea, de verdad. O sea, mira, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Me burro, me burro. De verdad, a mí tú no quieres. Y hay que besarnos. Yo voy a un fintaxi, yo voy a un fintaxi. De verdad, qué aburrido, mano. Yo vengo... ¿Qué chucha se cree que se vaya, p***, chuchota huevón, no? Y se vaya, p***, huevón. Ya, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Porque a mí me aburre, p***, acá. Tú que pierdo mi tiempo, p***. A decirme, p***. Y tú también. De verdad, tú que pierdo mi tiempo, p***. Ah, chucha. Ah, p***. ¿A ti quieres morbo? No, morbo, p***. Quiero estar tranquilo. Ya, repite, p***. Vuelve a hacer la pregunta. Ya, mazocla. Ya, repite, p***. No, p***, ya. Yo digo la cosa como son. Mira, es que no, tiene razón este p***. Pero, ¿por qué me insultas? Mira, la misma ok. ¿What the f***? ¿Por qué me insultas? Porque quiero p*** y chucho va a pasar. No, 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 no. Dale. Oye, imbécil. Culero reto. Culero reto es mongol. Yo le dije a Yuel. Yeshubu. Ahí da. ¿Es verdad que te gusta Mazoku? La verdad. Es linda. ¿Sí o no? O sea, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué me miramos aquí? Ya, sí. Le gusta Mazoku. Dale, es un halago para mí. Gracias. ¿Le puede gustar el pan? Claro. ¿Cómo le puede gustar el pan? ¿Cómo? El arroz. O tres panes, ¿no? Dice que Mazoku no lo va a atrasar y va a poder ese día callar streamers. No entiendo, no entiendo. Te lo juro que no entiendo. O sea, que sales conmigo solamente porque no te puedo atrasar. En tu objetivo es callarte streamers. O sea, no entiendo. ¿Cuál es f***? ¿Que yo soy contigo o por qué? Que te quieres cazar fulera. Porque él no es competencia para ti si es que te quieres cazar a alguien. Claro, que te quieres cazar a una persona. Y por eso solo sale a una persona. Y por eso que a tus otros amigos nunca los invitas a tus juergas. ¿Por qué no atrasar? Es un mal código los otros. Pese a que a tus amigos ni siquiera les interesa eso. Solo quieren divertirse contigo. O sea, es una pregunta mirada. Pero como tus amigos. No, es una fulera. La fulera es que yo supuestamente invito a Mazoku y no invito a otras personas porque Mazoku es mongol. Claro, y no te vas a dar con otras flacos. No, nada que ver. Es solito es lo que dice, mano. Yo no he dicho. Mano, Mazoku es parte de mi team, huevón. Team putitos. Team putitos. Obviamente. Si no invito a putitos es porque los putitos es Mazoku, bueno, tú, Mumi, y Quinteca. Quinteca está detrás. O sea, tú, Mumi, estás incorporando nada más. Nada más en esto. Obvio. Yo lo he invitado para el sábado. El sábado no puede. Me ha dicho en la mano. Y por eso no invitaste a Andrés a Cochinola. ¿Qué? Por eso no invitaste a Antaurus a Cochinola. What the fuck? ¿Qué tiene que ver Cochinola? Y la ha invitado a Antaurus diez veces. Y Umi, oye, Umi. Dile, bajé, cantar. Tú la has invitado a Antaurus como tres veces. ¿Y qué te dijo? Difícil, amiga. Hermano. ¿Y qué más dijo? Difícil, amiga. Amiga, difícil. Obvio. Pero ¿sabes por qué? Obvio. Pero ¿sabes por qué? Porque antes de eso, Andrés ya le había dicho a la beba. Oye, beba, estás en Cochinola. No, papi. Solo tengo dos entradas y vivo como amiga. Así que tú no estás invitado. Oye, a la beba. No, pero escúchame. Lo que pasa es que la beba no gestionaba las entradas. No. Cada uno pagó su entrada. ¿En qué está, huevón? Cada uno pagó su entrada ese día. ¿Tú consideras que Antaurus, si la beba no le ha dicho que vaya, no, no está en la condición de pagar su entrada? Claro. Por supuesto. Pero yo no sé. O sea, a mí, escúchame, con eso te voy a cagar, pero no quiero cagarte. Lo que pasa es que a Antaurus no le gusta la juerga. Obvio. No le gusta. A mí me dijo eso. Antaurus es que lo dijo por orgullo. Pero Antaurus ese día esperaba que ese mal amigo lo impide. Oye, mi heredad, escúchame. Deja de chupar la pinga a Antaurus que te ha dado de comer. Te lo digo en serio. De verdad. Es que es su mejor amigo. Hermano, de verdad. De todo corazón no le chupes la pinga a Antaurus. Pero ¿quién está chupando? Hermano, yo estoy germa o estoy con mi culo y yo puedo estar con mi culo donde chucha quiera en un lugar privado. Y no tengo por qué invitar a nadie. Más ya solamente eso. Te lo digo en serio. Vamos a los dos. No, yo estoy con mi culo. Yo estoy con mi culo. Vamos a los dos. ¿Te lo te dice en serio? Y tú lo único que dijiste. Majés, te lo digo en serio. Majés. Escúchame. Oye, ya. Dios santo, brother. Me pregúne. ¿Dónde está tu culo? Ahorita, presente. ¿Dónde está tu culo? Oye, Umi. Respóndeme. ¿Dónde está tu culo? Umi, ¿puedes decirle, por favor, a este hombre? ¿Dónde está tu culo? Umi. ¿Dónde está tu culo? ¿Ah? ¿Dónde está tu culo? ¿Qué tiene que ver hoy día? ¿Y dónde está Andrés? ¿Qué? En tu vida. ¿Dónde está tu culo en tu vida y dónde está Andrés en tu vida? ¿Andrés no sigue pareciendo en tu vida? Majés, escúchame. ¿Dónde no sigue pareciendo en tu vida? Majés, Majés. Escúchame, escúchame. ¿Quién te abandonó? Majés. ¿Dios santo, brother? ¿Quién te sigue siendo tus amigos? Monaleja, gente. Mano. Dejen a sus amigos por un culo. Oye. Es una moraleja muy buena. Majés, de verdad, eres un ridículo, bro. Y por eso yo no te invito a mis stream, weón. Porque eres un patético y ridículo. De verdad. Te lo digo muy en serio, mano. ¿Por qué no? Mano, date cuenta de lo que hablas. Te estoy preguntando. Date cuenta de lo que hablas. ¿Esa mujer dónde está? Te estoy diciendo. Umi. ¿Sigue pareciendo en tu vida? Dios santo. O sea, de verdad. Yo no puedo lidiar con ese tipo de... Bueno, chicos. Gracias por el show, chicos. Gracias. Son locos. Son lo máximo, chicos. Los quiero, los quiero, los quiero. Muy bueno. O sea, el que me habla de cochinola... Gracias por el show, gracias por el show. Gracias por el show. Yo solo te... Vale, me toca mi expresión. Me toca mi expresión. Ya. Yo ya te respondí ya. ¿Qué pasa, mierda? Ni mierda. Ya te respondí ya. Oye, aquí había mucha tensión. Oye, oye, Sibú. Aquí había mucha tensión. Oye, Sibú. Dímelo. Es que no hay tensión, Sibú. Nada que ver. Cochinola, yo he ido con mi flaca. Oye, ya aburren. Y no tengo por qué invitar a nadie. Oye, ya aburren, pecaosa, ya. Ya, sus cosas penales para otro momento, pecaosa. Ya. Sigue haciendo tu flaca. Oye. ¿Qué tiene que ver eso? Ay, ya, por favor. ¿En qué estás? ¿Qué tiene que ver eso? Yo sé que están diciendo factos, pero... Oye, ¿qué tiene...? Relájate. En el ring. Bro, estás muy mal. Está muy mal, bro. Está muy mal. Ven conmigo. Tú siempre has sido cagón. Mano, estás cagón, estás cagón. Tú siempre has sido cagón. No, no, estás cagón. Por favor, pon la ruleta. No, soy contigo, bro. ¿Puedo girar la ruleta? Eres mi pata, bro. Yo te quiero mucho, pero... Aquí, enfrente de la cámara, enfrente de la cámara. Dios santo. Ya, baile, baile. Cagón, dices. Mano, son mis patas, son mis patas. Eh, eh, eh. Saca a tu niña interior. Voy a girar de... Ahí está. Saca a tu niña interior. ¿Mi niña? ¿Mi niña? ¿O cómo que niña? ¿Cómo que niña? Oye, soy un niño o un hombre, ¿verdad? Bofetada a alguien. Bofetada a alguien. Ya, pon tu cara. Mentira, mentira. Ya, Umi, párate. No, mentira. ¡Salud, chicos! ¡Dios, salud! ¡Salud! No, que va a ser... ¿Eres pegalón? No, que va a ser pegalón. Yo, de repente... Mi contaba hasta las 12 y 15. Son las 12 y 14. ¡Ay, tu contaba a las 11 y media con Chatumare! ¡11 y media, dijo! Ya pasamos horas. No, fulera o reto, Masoku. Ah, pasamos de ronda, ya. Fulera o reto. Ya, fulera. Masoku, yo sé que te enfermaste. Mucho tiempo. Varios días. Dejaste de streamear. Es que no te quiero cagar, huevo. Ya lo cagaste, ya. Ya, Masoku. Te enfermaste, fue. Pero no estaba solo. Ja, ya, listo. Te acompañaron, te acompañaron. Debe. Bueno, eso no es cierto. O sea, como que es afirmativo o negativo. No, nadie sabe. Obvio, pero... Claro. Él no puede responder porque no se puede picar. ¡Allá! No sabe. Ah, está. Ya. ¡Allá! Dale. Sideral. Es cierto... Dime. ...que pulseaste... Oye. Te juro que no miento, te juro que no miento. Dale, 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 dale. Es cierto que pulseaste al host de este chupi stream por varios años. O sea, el host Umi... O sea, ¿puedes ser más directo imbécil de mierda? Tú crees que eres tarao. ¡Malo! ¿Quién chucha crees que es el host? ¿Quién quieres que es el host? Umi. Ya, entonces, ¿por qué preguntas, huevón? Ya, ¿yo le pulse Umi? Ya. ¿Jamás le pulse Umi? ¿Qué alas? Si yo te he visto, huevón, en varios chats. No. Con screenshot. Uy, ¿tú también, huevón? ¿En qué estás, huevón? ¿En qué estoy? En todas, pio, huevón. ¿Cuándo, chucha, yo le pulse a Umi? Pregúntale a Umi, huevón. A ver, Umi. ¿Cuándo a mí me ha repulsado a Umi, huevón? A ver, es mentira. ¡Jamás! Umi es mi cabra, huevón. ¿A quién es esto? Nunca le he pulseado a Umi, hoy. A mí nunca me ha pulseado la beba. Está acabado, ¿no? No, vale mentir ahora. Vale mentir ahora. Oye, vamos a sacarle la concha de su maritón. No, en verdad. La beba es de los pocos streamers que no me han pulseado. Nunca le he pulseado, mierda. ¿Puedo hacer otra pregunta, por favor, se los ruego, por favor? ¡No, mierda! Escúchame. Otra, quiero. Ya lo cagué, ya lo cagué. Pero, pero, escúchame, que no es porque es imbécil. Pero yo me cago, pio. Pregunta huevadas, pio. Oye, ¿por qué te tomas a pecho todo, papi? O sea, ¿yo crees que esa mentira que dijo me lo tomé a pecho? Yo lo tomé como broma, huevón. ¡Tiputitos! ¡Tiputitos! ¡Tú! ¡Ay, mentira! No, mentira. No, no me quiere, no me quiere. Toma, escúchame. Oye, comasocos, escúchame. Team putitos, y porque realmente yo quiero que a Umi le vaya bien. Abrazo con la beba de reconciliación. Ya, ven. La paz. ¡Vaya, mierda! ¡Bonito, bonito! Yo no quiero este mongol y mierda. ¡Tarao! ¡Ay, qué tienes! ¡Tengo mamá, tengo mamá, te lo juro! Este... ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Fede, cochinola ya fue y ya está cerrado. No, pero Dubái está abierto. Ve. Ve, guay. Ve. No, no, en Dubái no, en Dubái... No, no. Mejor ni hable, Sideral. Por favor. Sí, mejor ni hable, soy destructor. Triunfó la amistad. Ay, Dios santo. Puta madre, está huevando. ¿Así como yo me paro sacando la mierda con Mazoku? Me metió cara. Ah, pero fue una de las amistades. Hermano, eres un imbécil. Me hace bloquear. Es que es su cara, es su forma de demostrar el cariño. O sea, fue una de las amistades por mí, vamos por ti, vamos. Por favor, este... Bueno, lo importante es que prevaleció el valor de la amistad. ¿Han visto cuántas veces me he peleado con Mazoku? Yo le mandaba la mierda mil veces. O sea... A besos. Esto... Mira, ahí... Ahí... A besos, conchas, madre. Yo sí vi. O sea, me echan los besos. Ya. Uy, ¿quién te va a hablar? Oye, no te va a hablar. Mira. No te va a hablar. Mira, ahí... Ahí... Ahí traspasan la... Uy, y sabes lo peor, Umi. No se da cuenta, no se da cuenta. No le creas nada. Mira, ahí traspasan el show y yo creo que de repente te puede interpretar mal esa vaina. Lo que pasa es que Sideral es un destructor de novelas. Chicos, miren mi celular. Solo miren mi mono. Mira, ante todo, Sideral será lo que ustedes quieran, pero siempre soy honesto. Pero en ese lado están mintiendo. Chicos, solo miren mi fondo, nada más. Ante todo, será lo que le agarra. ¿En tu fondo? Llamo a la cámara. Ante todo, Umi, lo que voy a decir, yo... O sea, confías más en él que en mí. ¿Qué muestra lo que se muestra esta mierda? Peti imbécil. A la de arriba. A la de arriba. A la de allá arriba, cuando. Ese es un imbécil. ¿Por qué mierda tienes dos cámaras? Deja mierda. Este es imbécil. ¿En quién confías? ¿En la beba o en mí? ¿O qué tal conmigo? ¿Esta concha en su máquina? Cállate. Deja tu pecho. Mira, honestamente yo a la beba le acabo de dar una puteada porque no prefiere a sus amigos antes que a las mujeres. Así que dando el ejemplo de mis propias palabras, tengo que decir que opto por creerle a la beba. Tengo que ser congruente con lo que... O sea, Manolet Putina, como cinco minutos y tengo que ser congruente con eso. No, qué chupapina. Listo. Bueno, Sideral, ya has acabado con dos novelas. No, mierda. Ya has acabado con dos novelas. Listo. Nada más. Y nada más. A mí no me afecta. Llora, mierda. No afecta. Llora, mierda. No, 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 no. Perdón. Mahesh, ya no la puedes arreglar. Ya no la puedes arreglar. Ya no la puedes arreglar.